El próximo domingo 7 de junio vence el registro para que jóvenes que concluyeron su educación media superior el año pasado obtengan la beca tu prepa terminada. Los interesados deben realizar el trámite en la página de internet www.ceptlaxcala.gov.mx. Las y los beneficiarios de este componente del sistema estatal de becas recibirán en una sola exhibición y por única ocasión la cantidad de 3.500 pesos para mujeres y 3.000 pesos para hombres. Los jóvenes interesados deberán llenar la solicitud digital así como escanear y enviar en formato pdf los siguientes documentos certificado de estudios de bachillerato con un promedio mínimo general de 8.0 o superior por ambos lados así como una identificación oficial vigente escaneada por anverso y reverso. Luego de haber realizado satisfactoriamente el registro los jóvenes deberán permanecer atentos a los resultados que emitirá la Secretaría de Educación Pública del Estado donde dará a conocer a los beneficiarios mediante la publicación del oficio de solicitud asignado al momento del registro en el sitio web oficial www.laxcala.gov.mx así como en medios locales impresos y digitales. Aán Morales, Ahora Noticias.